En este video voy a mostrarles como hacer un agujero para apagar un poste. Esta es la maquina que se necesita para agujerar el concreto. Vamos a apagar aquellos postes que están allá. En este video voy a mostrarles como hacer un agujero. Necesita agua. En este video voy a mostrarles como hacer un agujero. En este video voy a mostrarles como hacer un agujero para apagar el poste. Con este ya podemos meter el poste ahí. También vamos a necesitar una esponja para sacar la agua que se mete adentro. Tenemos que limpiarle que debe por lo menos 6 pulgadas de onda. Vamos a necesitar. Vamos a necesitar. Cuidado no cortarnos porque siempre hay vidrio solo. Encontramos cosas adentro que se pueden cortar. Ahora si. Este es el que vamos a usar. para parar el poste, es el cemento que seca en menos de 5 minutos ya esta seco, es el que vamos a usar para parar el poste, es el cemento que vamos a usar, vamos a mistear, un poquito agua nomas, no mucha agua, según la que necesites para lo que vas a ocupar, el cemento seca en menos de 5 minutos, ya esta seca, ya que este batido ya preparado, para que quede como si van a ser tamales, como masa para tamales, ya que los tengamos bien batido, bien batido, ahora si lo vamos a poner aquí adentro, suelto un poquito, pero lo podemos echar a suelita, ahora vamos a parar el poste, ya que este nivel, lo dejamos que seque, pancho echa la agüita aquí mismo, esto es de 42 pulgadas la puerta, para poner una puerta de 42 pulgadas necesitamos 1, 2, 3, 4 pulgadas mas, 1, 2, 3, 4 que serian 46 pulgadas, 42 serian 46 pulgadas, ocupamos 46 pulgadas para colgar la pauta, como la puerta tiene 42 pulgadas, aquí va a ser la cara de nuestro otro poste, 1, 2, 3, 4, 46 pulgadas, 46 pulgadas, aquí ven nuestro otro otro poste, aquí, para dejar el espacio del opening en la puerta, 46 pulgadas, 4 pulgadas de diferencia para colgarla, aquí vamos a empezar a marcar para colgar el alambre, el fence es de 6 pies de alto, necesitamos 6 pies, exactamente 6 pies, con 1 pulgada, 73 pulgadas, 6 pies 1 pulgada, es donde va a ir la pipa, 3 pulgadas, 3 pulgadas, que viene siendo el riel, 3 pulgadas, aquí vamos a cortar, corte, y aquí vamos a poner, nuestro brazeman y nuestro riolent, que ya saben en el otro video, ya se los explique, vamos a poner este, que es el riolent, donde vamos a poner la pipa que atraviesa el agua, décida, corte,